Buenos días suscriptores, perdón por la tardanza por no subir un video, pero no se preocupen Pronto voy a subir un video de probando los dulces de los Jenny Benz Si alguien sabe donde los venden, si me pueden decir O los que estén agregados a mi canal Me pueden mandar un mensaje Ya saben por Instagram, se pueden agregar en Instagram, en Twitter, por Facebook, me pueden mandar un mensaje Para probarlos y subir un video de esos dulces a ver a que saben asquerosos o sabrosos O de cuales dulces hay, o si hay de cereza, de mango, de plátano, de palomitas, de moco, de vómito O que si ya están esos Entonces Que les puedo decir mas No se preocupen, pronto voy a subir otro video probando esos dulces Para que se ríen, o sea, me miren de la risa de como vomito Con los de dulces, de vómito, de moco De tierra, de jabón No se, no se otras cosas mas Entonces se puede decir que Los quiero muchos, me pueden seguir en Instagram, en Twitter y me pueden clicar en Facebook si ustedes quieren Entonces Hasta mañana, chau 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 Chau